¡Suscríbete! 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 MOTO LINEAL PISIAS PANCUM YAGTARUNACUNATA SUBARJACUM SINCHITA JATIPAS PANCUM POLICÍA NACIONAL DIVISIÓN DE EMERGENCIA ISCAY SUA CUNATA JARCARURJACUM CÁMARAS DE SEGURIDAD NISJANTACAMAN POLICÍA CUNAJA JATIPARJACUM JIPAYAMPIM SANTA NITA DISTITUPI PARKIPI ISCAYGUAYNA SIPASCUNARIMANACUJCUNATA SUBARUSJACUM SUASJAN CUJAWAN SUA CUNAJA UTJAYAMAN AIJITA JAYARIRJACUM ICHAJA AVENIDA PROSERES DEL INDEPENDENCIA CENTRO COMERCIAL JATUNAGUASIPA CHINPAMPIM POLICÍA CUNAJA JAYPARUSPANCU JARCARURJACUM SUA CUNAPAS UTIN MI CASJA WILLIAMS OMAR PÉREZ ALVARADO ISCAYCHUNKAPISJAYUJUATAYUJINAYATA CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ OMANARI ARCASJANCUPEN POLICÍA CUNAJA ARMATAUAN DRUGACUNATA SUA CUNAPITARIRURJACUM CHAINAYATAJMI SUA CUSJANCU CELULAR CUNATAUAN TARJETAS DE CRÉDITO NISJACUNATA SUA CUNATAN DE BINCRI SAN JUAN DE LURIGANCUMAN APARURJACUM TUCUI JATIPAYCUNAR URA CUNAMPA ANALÍA EN ESTE MOMENTO NOS ENCONTRAMOS EN PROLONGACIÓN PICHIS 213 Un inmueble donde, bueno, se ha encontrado gran cantidad de carne que no es apta para el consumo humano. Aquí está interviniendo personal de bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo. La encargada, la administradora de este lugar es Virna Vargas Llantoy. Ella se encuentra en el interior, pero vamos a conversar con el señor Jesús Vila Retamoso. Él es el encargado de esta área de bromatología. ¿Qué nos puede explicar sobre lo que se ha encontrado en este momento y lo que vemos en pantalla? Bueno, lo que se evidencia aquí es prácticamente carne en estado de putrefacción. Estamos hablando de carne de pavo, de pollo, patas de res, vísceras, hígados. Todos en estado de ya prácticamente de descomposición, con presencia de gusanos. Eso implica que estas carnes obviamente ya no son aptas para consumo humano. Entonces aquí la flagrancia que se ha podido encontrar es evidente. Y estamos procediendo como corresponde a hacer las sanciones respectivas en el sentido de que la Municipalidad tiene que poner el principio de autoridad con las sanciones que en este caso se están imponiendo el 100% de la OIT y la clausura del establecimiento. Y no descartamos la denuncia penal, ¿no? Porque ya este es un atentado flagrante a la salud pública. ¿Qué afirma o qué aduce la señora respecto a la tenencia de estos productos en mal estado? Ella manifiesta que a los asociados o quienes almacenan sus productos acá, ella indica que les ha dicho que retiren, pero hay un caso, digamos, de omisión de este tipo de productos considerando que son altamente perecibles. Y estos productos que hemos encontrado están fuera de la cadena de frío. Carnes perecibles deben estar, digamos, custodiados dentro de una cámara de frío. Y acá esto lo hemos encontrado pues al medio ambiente y con un olor nauseabundo que obviamente no se puede resistir ahí estando dentro de este almacén. Bueno, definitivamente este es un almacén clandestino y se va a imponer una sanción. Sí, sí, en efecto, ya se ha sacado el nombre del propietario de este establecimiento. Ya tenemos los datos correspondientes al, en este caso al dueño, que la señora indica que solamente han alquilado, pero ya se hace solidario en este caso el propietario del establecimiento. Bien, agradecemos a Jesús Vila Retamoso y lo que estamos viendo aquí pues es un almacén clandestino que indudablemente tiene que ser tema de verificación por parte de las autoridades. Esa es la información que compartimos desde el Centro del País. Adelante, estudios. ¡Gracias! 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 Doctor, importantísimo el avance que han logrado en el hospital. Sí, es un avance muy importante. Hay que tener en cuenta que es una gestión que se inició el año pasado para la adquisición de este tipo de insumo nutriente que es básico para el tratamiento de estos pequeños, de estos neonatos. Hay que tener en cuenta que el parto prematuro en la región y en el país es alto, ¿no? O sea, tenemos varios pacientes que necesitan este insumo y que nos ayudan en su recuperación. ¿Cuánto gastaba un padre o una familia para poder mantener a sus neonatos? Sí. Teniendo en cuenta los tiempos de permanencia que son altos, muchos pequeños incluso superan el mes, una bolsita de este insumo, de este preparado oscila entre más o menos 600 y 800 soles, el cual su consumo es más o menos una bolsita por cada dos días. Entendiendo el alto, la alta permanencia, el gran número de días que permanecía acá, los niños, el gasto por familia era bastante elevado, ¿no? Gracias a Dios, gracias a la gestión que se ha hecho, como les repito, desde el año pasado y acá se ha asumido o ha participado, se ha asumado, perdón, o ha participado el equipo de neonatología, ha participado farmacia, ha participado el CIS, ya contamos con ese insumo, ¿no? Estamos trabajando, como recién lo tenemos, ya los médicos están haciendo la prescripción necesaria, yo creo que en una semana o un par de semanas ya vamos a tener un gasto promedio y así poder hacer nuestro proceso para que no estemos desabastecidos en ningún momento. E informarles que el hospital ya está trabajando para contar con una área específica de preparación de mezclas, espacio que nos serviría para prepararlas con la adquisición de los insumos, prepararlas acá y a estas bolsitas, que no solamente servirían para los pequeños, sino para distintos tipos de pacientes de distintas edades. Correcto, y esto por supuesto alivia a las familias, ¿verdad? Claro, totalmente, imagínese un gasto interdiario de 600, 800 soles, por eso las familias, los padres que los podían adquirir eran pocos. Buenas noticias entonces desde el Hospital Regional de Cajamarca, Adelante Estudios. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es la nutrición? 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 ¿Qué es la reacción? que ya no juega carne yurra en canceo voy a dejar mi camión persona y agua chanta y mamí tomas banco cancap y caldo picado de cuipi pipi ampi llamata cuya cuya saldo pepas alata prepara y coque está en el pan y será mojone no con una macap una ponjan es un cartón con chai hay mora y mayo que ya vayas suene cajas en tisbe que me fijó una tata atención y un hijo y cuanta que hoy recursos para sumar tal y maya está manco teleposón y acatar que se quiere que guiara que quimantan ya ya tori y con año hay cuando su color único y ya que quito natari que hay cuando acaba de puchada Gracias.